Con mucho gusto y alegrado, me dedico a este corrido A Julio Azuna, mi amigo, uno más de los bragados Si nada es el cien por ciento, da mucha honra, lo digo Que las buenas y las malas, ha sabido resolverse Julio es un águila real, eso nadie se lo quita La muchacha que le gusta, siempre la ve conquistar Tiene amigos influyentes, por toditito el estado Muy amigo de la tete, porque nunca se ha rajado Siempre va en su camioneta, por si algo se le presenta Con su pistola derecha, para arreglar bien las cuentas Se da mucho a respetar, tiene palabra de rey Ya todo sabe tratar, con que es un hombre de ley Ya me voy para mi pueblo Julio Azuna se despide Soy amigo de la tete, enemigo de la tete, si me quieren conocer Por más atrás me pasa